La disparidad del peso frente al dólar afecta a la industria curtidora en León. Empresarios de este sector padecen del aumento en costos de proveeduría de material de importación para este proceso. La semana cerró con el dólar cercano a los 15 pesos, se vende en 14.97 y se compra en 14.10 en instituciones bancarias. Si te aumenta, no sé, 0.05 centavos, 10 centavos, pues es un incremento que el empresario no puede absorber. Lo tienes que transmitir a la parte de tu cliente y realmente tus clientes no te quieren escuchar o oír de aumentos en este momento. Los proveedores en insumos para la curtiduría incrementan los costos de sus productos, lo que se traduce en un aproximado de 3% más de inversión a los empresarios de este ramo, explica el presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría. La mayoría de los insumos que nosotros compramos están dolarizados, entonces definitivamente el que el dólar suba ahorita pega algo en los costos. El sector curtidor en León espera que el precio del dólar baje en los próximos meses. El Banco de México fija a su vez el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en el país, en 14.61 pesos. Imágenes Daniel Olvera, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.